Estamos junto a Germán Ludueña, entrenador, atleta, entrenador del grupo Antunas Team y que ha participado hace muy poquitos días en una de las pruebas más exigentes que tiene el atletismo de aventura, como es la Maratón de la Patagonia, Patagonia Run, 42 kilómetros. Así que bueno, un desafío importante contra muchas de las adversidades de la naturaleza, la nieve, el frío, el viento, caminos con precipicios y mucho más. Germán, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Germán, contanos cómo preparaste la carrera, este desafío interesante que seguramente significó para vos, significa también un objetivo, ¿no? Bueno, cómo surgió la idea de poder competir en una prueba de estas características. En realidad fue medio una sorpresa. El año pasado, en marzo, por un mal movimiento y haciendo algo que no tenía que hacer, tuve una rotura en el leve, una rotura de ligamentos en la rodilla. Y nada, me costaron unos meses de rehabilitación, dos meses, se fue de la operación y siempre soy de mirar las carreras de UTM, de maratón y eso, me fascina, pero bueno, lo veía muy lejos, algo como que estaba lejos, uno por lo económico y lo otro por la preparación y eso. Así que para el Día del Padre recibí lo de algo de mi familia del viaje a la carrera, sorpresa, y bueno, y eso fue un incentivo para, y hasta como una obligación para prepararlo, ¿no? Así que me enfoqué en eso, empecé a estudiar, a ver cómo era el tema del trail, a comunicarme con gente que tenía experiencia en eso, a planificar mi propia preparación de acuerdo a mis fortalezas y debilidades, ¿no? Así que bueno, fue un sueño y un objetivo a largo plazo de prepararla, con mucho tiempo, con mucho trabajo, siempre gracias a Dios acompañado por la familia, aunque si no te acompañan es imposible porque estás restando mucho tiempo a tus hijos, a las cosas cotidianas, ¿no?, de la vida de cada uno, y también acompañado por la gente de mi laburo, de mi trabajo, mis compañeros de trabajo. Así que bueno, fue una experiencia hermosa y un desafío lindo, haber podido llegar y concretarlo, ¿no? Claro. Así que una preparación de más de un año, un año y medio. Ya venía con base, tuve que recuperarme a hacer una rehabilitación de dos meses, y en junio empecé a preparar la carrera para ahora que se corrió el 4 de abril del 24. Claro. Así que sí, fueron 8 o 9 meses de preparación, a conciencia, y pensando en nada, en completarla, adquirir experiencia, y completarla sin mirar al reloj, a llegar de la manera más saludable posible, y más que nada, una para pasar por esa experiencia, para completar otro maratón más, un maratón de montaña que nunca había hecho, si bien siempre había corrido en calle. Y bueno, y con todos los pros y los contras que esto tiene, ¿no? Porque no tenemos el terreno como para preparar una carrera, o sea, una carrera esa no se prepara como un maratón de calle, que son con volumen de kilómetros, esto se prepara con niveles positivos, que es algo que no tenemos. Y bueno, empezar a viajar a la cantera de Gorina, cada tanto era una carrera también, y mucho gimnasio, mucho gimnasio, y bueno, se fue armando todo, y una cosa llegó a la otra, y pudimos enfocarnos, y cumplir el objetivo, ¿no? Claro. Sí, la Patagonia Rune es exactamente esa, es la maratón de la Patagonia, es en San Martín de los Andes, para ubicarnos. Es en San Martín de los Andes, en Neuquén, se larga del Cerro Chapeco, que queda a 25 kilómetros de San Martín de los Andes, y bueno, se larga hacia arriba, hacia los picos de montaña, ¿no? La carrera tiene 42 kilómetros, un desnivel de 2.960 metros positivos, los primeros 8 kilómetros fueron para arriba, literalmente, en ascenso, con muchas trepadas, bajadas, la verdad que unos paisajes, unos lugares asombrosos, yo no lo podía creer, o sea, el clima también no era lo esperado, porque el año pasado, si bien entrené con frío, no fui a viajar a algunos lugares para entrenar con frío, después durante todo el año, y parte de este año, hizo mucho calor, así que nos tocó nieve, 10 grados bajo cero arriba, y nada, iba cambiando el clima continuamente, así que fue una linda experiencia, una linda aventura. Claro. Así que una preparación de 8 o 9 meses, en los primeros días de abril, la competencia, la alargada, como decía Germán, entonces, los primeros 8 kilómetros en ascenso. Totalmente en ascenso. Así que, ya ahí, una prueba súper exigente, Había que, nada, ir concentrado, administrar energía, respetar el ritmo de carrera que uno había programado, nada, y siempre muy concentrado, muy atento al camino, porque había caminos anchos, en algunas partes, la alargada, siempre los primeros kilómetros son anchos, porque se largan muchas, largan muchas las mangas con mucha cantidad de gente, estas eran, no me acuerdo si casi mil personas, entonces tiene que haber lugar para que se empiece a dispersar la gente, ¿no? Las personas. Pero después había lugares trepadas finitas con nieve, descensos de 3, 4 kilómetros en vertical, que había que frenar con nieve, con piedras, con barro, con lo que se cruzara, y después senderos finos, al costado a un metro del filo de la montaña, desniveles, nada, pasamos por distintos, por muchos paisajes, la verdad que, claro, una experiencia hermosa, un sueño para mí cumplido, ¿no? Claro, Germán, así que, ascenso, descensos, esto del ascenso de 8 kilómetros, un descenso de 3 kilómetros, y iba variando continuamente, subíamos, bajábamos, y al kilómetro 20, al kilómetro 30, del 36 de la carrera, la parte más pesada de la carrera, que se llama la cuesta del gimnasio, que eran 3 kilómetros de ascenso verticales, así que en posición de caminata asistida, subiendo todo el tiempo, y nada, fue una más que... ¿Sería ahí con piernas y brazos? Claro, esa posición semi-inclinada, apoyamos las manos sobre los cuádriceps, y vamos haciendo palanca, siempre tratando de tener el cuerpo lo más enderezado posible, no tan doblado, para tener buena entrada de aire, y no cargar tanto la zona baja de la espalda, y eso, y bueno, y mucha cabeza para subir, mucha cabeza, paso a paso, trabajando mucho el tema de la respiración, y la fuerza de voluntad, y la fuerza mental, yo siempre digo, más que una carrera, fue una prueba de fuerza mental y de voluntad. Claro. Y caminos también al borde del precipicio, ¿no? Como decías. Sí, sí, muchas veces, eso nos marcaban, la verdad que la organización es impecable, teníamos la charla técnica, que duraba una hora, nos mandaban los videos, en todo momento, marcando el tema de la seguridad, para que tengamos cuidado, de no sacarnos una selfie, o no ir gritando, o no ir desconcentrado en el camino, siempre atentos, nos marcaban bien el tema de la señalización, y eso, y sí, era así, había que tener cuidado, si le hacíamos caso a la organización, no íbamos a tener ningún problema, como fue la carrera, que la disfrutamos, la verdad que no se le escapó un detalle. Lo más difícil de esos 42 kilómetros, ¿qué fue para vos, Germán? Para mí, antes de largar, dado que uno no tiene la experiencia, la experiencia de correr a bajas temperaturas, y en montaña, escuchaba el tema de la indumentaria, de que arriba hacía menos 10 grados, y estaba nevando, se me pasó por la cabeza, y me pasa si llevo empapado arriba, y me agarra hipotermia, todas esas cosas me pasaron por la cabeza, que generalmente, yo hace muchos años que corro, pero nunca hubo una prueba de estas características, cosas que fuimos aprendiendo sobre el camino, y hablando con otras personas, porque vienen personas de todo el mundo, y la mayoría son personas que viven en la montaña, en lugares donde hay montaña, y corren ese tipo de carreras. Así que bueno, a mí me gusta hablar mucho, y relacionarme mucho, así que traté de sacar información, y hablar con personas de todo el mundo, y comunicarme dentro de lo que podía, ¿no? Claro. Así que, bueno, y cuando llegaste ahí, a ese pico de montaña, con 10 grados bajo cero, y la nieve, ¿qué pasó? No, yo estaba chocho, la verdad, me parecía que estaba en una película, sinceramente. Nada, uno está, si bien no está acostumbrado a eso, con la vida, uno lo curtió bastante, así que bueno, era más que nada, aguantar, y no mantener la concentración, y seguir haciendo lo que uno había planificado, y si uno sigue ese hilo conductor, no, estaba seguro que no iba a haber dificultades, y no las tuve tampoco, sí, el cansancio normal, y la fatiga, y todas las cosas que entran en juego, ¿no? Pero, no, la parte más difícil, para mí fue el kilómetro 36, el 39, esa trepada, que no se terminaba más, pero yo sabía que cuando llegaba arriba, ya quedaba descenso, así que bueno, sí, terminé un poco dolorido, en los cuárdos, que se cargan mucho, porque fue otro tipo de mecánica, movimiento, pero no, la pude completar bien, de la forma, la idea era correrla de la manera más saludable posible, para disfrutarla, sin pensar en el reloj, pero tratar de terminarla lo más rápido posible, ¿no? Claro. Para no exponer el cuerpo a tantas horas, así que bueno, lo más lindo también fue la llegada, que estaba mi hijo esperándome, mi amigo, claro, fue muy, ¿cómo es? Una experiencia única. Claro. Bueno, varias veces te has referido a lo planificado, a lo que vos habías pensado, ¿no? en esta competencia, y tiene que ver con eso, digamos, en poder completar la prueba, sin la exigencia, en esta oportunidad, de los tiempos, ¿no? Si no, priorizar, ¿no? El hecho de conocer las características de esta prueba, ¿no? Claro, todas las características que tiene para, qué sé yo, a futuro poder probar de vuelta la misma competencia, ya buscando por ahí una competencia con uno mismo, ¿no? voy a tratar de bajar mi marca, no sé, la idea mía es, de acá a dos años, bajar las cinco horas, ¿no? Ahora, ¿cuánto hiciste el tiempo? Cinco horas cincuenta y cinco, cinco horas cincuenta y cinco, los cuarenta y dos kilómetros de montaña, sí, de montaña, contra, o sea, la adversidad de la nieve, el frío, el viento, y la montaña que uno no está acostumbrado, claro, la montaña, el ascenso y el descenso, porque, obviamente que el ascenso uno se lo puede imaginar, pero el descenso, es más bravo que el ascenso, porque ahí también requiere, ¿no? de una técnica, no es fácil tampoco. Para mí el descenso es lo más difícil, o sea, tenés que tener una buena preparación de gimnasio para no lastimarte, porque se cargan mucho los músculos, las articulaciones, mucha técnica de bajada, porque agarrás una velocidad que si vos no controlás el paso, la frenada, y para dónde tenés que doblar o frenar, si vos no controlás eso, lo más posible es que te terminés lastimado, tengas un accidente, o si bajás rápido, ¿no? Así que bueno, lo practiqué todo lo mejor que pude, y por suerte salió bien. Muy bien. Sí. Y cuando llegaste, bueno, ¿qué se siente en ese momento? Generalmente no me emociono yo con las carreras, no, pero esta vez sí, me emocioné porque me costó, me costó mucho, más allá de todos los años que uno viene corriendo, y toda la experiencia que da, a mí me costó, no fue fácil, el hecho, también, bueno, de todo lo que fue viviendo uno con la preparación, las ideas que uno no tenía ganas de ir a correr, y bueno, y te acompaña a tu familia, tu hijo, tu señora, tu hija, un amigo, que me hicieron el aguante un montón de amigos, creo que hay Bruno Laborde, que me acompañó casi todos los domingos a correr a la cantera de Gorina, que no tenía que correr montaña, y me acompañaba igual, y corrí conmigo, después, bueno, mi familia, que por ahí, tenían otras cuestiones, y se iban a entrenar conmigo a la cantera, gente del grupo que conozco, que también me acompañaba, y después, mucho consejo que me dio gente de acá de Magdalena, Leticia Marguerich, que ya había participado, tiene mucha experiencia en carreras de montaña, nada, me enseñé a Leticia, y a la pareja de ella también, Leticia, chicos, contame la experiencia que tienen ustedes, a Mariela con Palín, también que ya corrió los 42, el año pasado, que tiene experiencia en montaña, corrió varias de montaña, bueno, siempre fui pidiendo consejo, y preguntando, a ver que me podían comentar, y siempre con la mejor predisposición, ¿no? Claro, así que bueno, y quedó, ahora, la llama prendida, para volver en un tiempo, quizás en dos años, Germán, y quizás ahí, este, bueno. Sí, buscar algo mejor, ¿no? Claro. Siempre la carrera, es con uno mismo, por ahí, la gente, a veces, las personas, ¿y cómo saliste? te pregunto. Claro. Pero bueno, cuando ya empieza a entrar en el ambiente, hay mucha gente que ya empezó, con conocerlas bien, porque vos sos parte ahora del ambiente, que uno no piensa, por ahí, en ese modo, es que uno siempre quiere llegar lo más adelante posible, a mí me pasa, pero pasa por otro lado, el tema del deporte, ¿no? de desafíos propios, y ponerse objetivos, a largo plazo, y poder cumplirlos, ¿no? Así que sí, la idea es más adelante, buscar una mejor marca, si bien cuando, antes de correrla, dije, bueno, van a ser los últimos 42, me voy a empezar a cuidar, porque ya mis hijos me dicen, papá, ¿por qué no te cuidas un poco? Claro. Aflojales, pero bueno, me dieron ganas de ir un poquito más allá. Claro. Y ya habías hecho pruebas así, de 42 kilómetros, pero no... De calle. Claro, de calle, ¿no? Que son dos temas totalmente distintos, no tiene nada que ver una cosa con la otra, la calle se prepara de una forma, con volumen de kilómetros, acumulación de kilómetros, y esto se prepara con acumulación de niveles positivos, copiar los niveles positivos de la montaña, del circuito que te marcan, de la forma de la carrera. ¿Niveles positivos qué significa, Gerardo? Sería la altura sobre el nivel del mar, que quiere la carrera. Claro. Se acumula eso, cosa que no tenemos acá, ¿no? No, por eso. Pero bueno, pero hay que buscar la vuelta, hay que buscar la vuelta. Y si nos remontamos a través del tiempo, Sí. ¿Cuándo fue y por qué empezaste a trotar? En su momento, yo jugaba la pelota, siempre, pero nada, era salir, salíamos, como me acuerdo, con mi hermano Darío, salíamos a hacer los mandados descalzos en el barrio Eluerti, no me olvido más, calle de Conchilla. Claro. Y corriamos 300 metros, nos matábamos todos los días, hasta el almacén de Holguita, hasta el kiosco de Holguita, y íbamos, veníamos corriendo y empezamos a salir a correr, éramos los loquitos que corriamos, en Madalena salíamos a correr, en la década del 90. Claro. Y bueno, después de mucho nos acompañó, a mí en mi caso, una de las personas que siempre me fue empujando para correr, y me metió en el ambiente, es Tino García, en la escuela, en secundario. Pachi también, que nos ayudó, Pachi era más con Darío, pero también nos entrenó nosotros, con Parín, el entrenador de Darío, y de alguna forma mía también, porque siempre entrenaba con ellos, y éramos poquitos, en Madalena seríamos 7, 8 personas que corríamos, nosotros éramos más chicos, y nada, y también porque era el deporte más barato que había, porque necesitabas un par de zapatillas, más o menos, porque no había las zapatillas, un pantalón corto, una remera, y es algo, algo muy sencillo, ahora cambió todo, no está todo, mucho marketing, mucho negocio, pero uno trata de mantener la, la esencia del deporte, siempre vamos por ese lado. Y a través de, de todos estos años, este, has competido en diferentes, Sí, siempre he tratado de, de participar, de las, de las mayores pruebas que pude, siempre, eh, corremos de los 9, 10 años, por ahí, he participado en muchas carreras, pero yo siempre digo, tengo a Darío, a mi hermano, y a Nicolás, yo siempre digo, ellos son los, son los talentosos, son muy buenos, yo soy más voluntarioso, yo soy más del montón, y voy, yo tengo quinta, yo tengo la octava, caja de octava, y si ellos sí, anduvieron muy fuerte, Darío, una persona que anduvo, muy destacable, en el mundo del atletismo, cuando no era tan famoso, el atletismo como ahora, yo creo que si hubiese seguido corriendo, hoy en día, sería una estrella, más de nivel internacional, porque tiene marcas, récords sudamericanos, de medio maratón, y eso, y Nico, también, el más chico, muy fuerte, nada, y entre todos, íbamos acompañando las carreras, íbamos haciendo cosas, si bien yo no, no me destaque tanto como Darío, como Nico, lo vengo, lo vengo haciendo a mi manera, y a mi forma, desde hace muchos años. Claro, Germán, y como, como nace el grupo Endurance Team, que es el grupo, que vos entrenás, con vecinos de Magdalena, hombres y mujeres de la comunidad, que se han sumado, de todas las edades, eso, ¿cuándo surge? ¿por qué? En realidad, eso surge en el año 2014, 2014, 2000, no, 2011, yo empecé a trabajar como personal, no había ni un personal trainer, y bueno, después fui, en mi casa me decían, ¿por qué antes hacés el curso de entrenador? ¿por qué no estudiar? El profesor de preparación física, un curso de running, bueno, siempre me decían mi familia, ¿no? También una persona, me acuerdo, una profe de educación física, Estefanía Bernardi, y me decían, Germán, ¿por qué no te pones a estudiar algo? ¿por qué no? Dice que mucha gente te pide, para que lo entrenes, dice así, estudiás, así que bueno, me anoté, estudié, me preparé, y arranqué primero haciendo personalizados, y después un día mirando un documental, que se llama, yo miro mucho los documentales, se llama Informa Robinson, que se llama, este documental se llama, Kenia Cuna de Campeones, y habla de, ¿por qué Kenia, el abuelo, le habla al hijo, de por qué empezaron a correr? Entonces el abuelo le cuenta, que es por hambre que empezaron a correr, por necesidades, ¿no? Y nada, y me gustó el video, ¿por qué? porque en Kenia, es como el fútbol acá, cultural ya, el tema del atletismo, y tuvieron que, racionar la cantidad de gente, de personas que salieron a correr a la calle, porque ocupaban todo, o sea, hay turnos, te dan turnos para salir, y hay, personas, hasta 100, 150 personas, que salen a correr, en determinado horario, y para, que no haya accidentes, y tenerlo controlado, y dije, ¿por qué no lo hacemos en Magdalena esto? Se me ocurrió la idea, y empecé a sacar grupos de a poquito, después en un momento, me acuerdo que me llama, como es la señora que era directora de deporte, en ese momento, Irasú, Alejandra, y me propuso, me dice, Germán, porque esto que haces en la calle, no lo hacemos acá, para la comunidad, en Magdalena, y lo llevamos adelante, laburamos bárbaro con Alejandra, fue una época muy linda, llegamos a tener, clases de 100 personas, en Magdalena, y bueno, después con el tiempo, quedó en el aire eso, y nada, me empezó a llamar la gente, para que lo entrene, para hacer una cosa, y dije, bueno, voy a arrancar con un, con un equipo de atletismo chiquitito, y se fue, fue evolucionando, fue mutando, y terminó en esto, que se formó, no había muchos grupos, en aquella época, habría, en La Plata, habría 3 grupos, me acuerdo que eran Diagonales, vamos por más, estaba el grupo de Guillermo Balmas, que es oriundo de Magdalena, y otro grupo más, no me acuerdo, y después teníamos acá en Magdalena, el Endurance Team, y bueno, y arrancamos con eso, y fue creciendo, con el tiempo, fue mutando, y la verdad que, que bárbaro, porque no solamente tenemos el grupo, que entrena, sino muchas personas, de toda la provincia, y de provincias, de otras provincias, que entreno a distancia también, claro, así que, una cosa fue llevando a la otra, y está bueno, elaborar lo que, de lo que lo pasiona a uno, ¿no? Claro, y eso es lo que más te gusta, o te gusta otro barrio? Me gusta de todo, me gusta de todo, yo soy trabajador social, licenciado en trabajo social, entonces, por ahí, trato de articular, lo social y lo deportivo, y, y, y trato de llevarlo a la práctica, en el deporte, o sea, entrenar a la gente, teniendo en cuenta, la cuestión social, y los problemas sociales, y, y la vida cotidiana de las personas, entonces, tratar de encajar el entrenamiento, una cosa que vaya llevando a la otra, siempre desde los matados, ¿no? para mejorar la calidad de vida, no hacemos alto rendimiento, cuando me piden hacer alto rendimiento, yo les digo que yo no estoy preparado para eso, y que no tengo ganas tampoco de hacer alto rendimiento, si para mejorar la calidad de vida de las personas, para eso sí. Así es, y un grupo que viene creciendo. Viene creciendo, sí. Endurance Team, ¿no? Endurance Team, sí, 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 y somos alrededor de, ya superamos las 120 personas, de Magdalena, ya somos personas de Babio, de Verónica, también estuvimos hablando, de Arditti, de Pairó. Entrenás a distancia, como decías, igual, claro. Sí, generalmente hay mucha gente de Magdalena, que entreno a distancia, y gente de la provincia, de distintos lugares de la provincia, y algunas de otra provincia, muy poquitas, pero de otra provincia. ¿Y personalizados también hacés? No, no trabajo más personal, en su momento ha sido personalizado, pero decidí, no, no, no trabajando. Te demanda tiempo. Me demanda mucho tiempo, y el que poco, como el que mucho abarca, poco aprieta, y ese aprendí que, nada, poco, pero trabajo de calidad. Así es, y bueno, el grupo Endurance Team, la verdad que sí, que viene a contribuir, a mejorar la calidad de vida de la gente, que eso es muy importante, ¿no? Es un grupo muy heterogéneo, y nada, y se han acoplado muy bien, los más chicos potencian a los más grandes, y los más grandes como que bajan un cambio a los más chicos, y se pudo, se pudo dar un equilibrio en eso, ¿no? Claro. Y bueno, el tema de las relaciones sociales, y de mejorar la calidad de vida, que influye directamente en la persona, ¿no? En mejorar distintos aspectos de la vida. Claro, exactamente, la verdad que eso es muy positivo, muy importante, y está muy bueno, ¿no? Y bueno, a mí no me gusta encararlo por ese lado, pero sí, a mí me gusta hacer de todo, de todo, de hecho de todo, pero bueno, ahora estoy enfocado, y de lleno en eso. Claro. Lo de la parte social, o sea, el hecho de que vos seas licenciado en trabajo social, digamos, ese sería un perfil tuyo a desarrollar en el futuro, ¿no? ¿Te gustaría abocarte en ese sentido? Yo trabajo en el servicio penitenciario hace ya 21 años, y trabajo en esa área, y después en el futuro, yo sí, primero, bueno, no me queda mucho para jubilarme en el servicio, una vez que termine con eso, tengo muchas ideas para trabajar relacionado con el deporte y con esta área, ¿no? Pero bueno, primero tengo que terminar con una cosa para poder empezar con la otra, porque aprendí también de que si uno quiere hacer todo junto, termina haciendo las cosas mal, ¿no? A medias. Entonces hay que enfocarse en una o dos cosas para brindar un buen servicio, ¿no? ¿Y te gustaría en ese sentido, combinar el deporte por el lado de la inclusión y por ese lado? Sí, 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 lo social, ¿no? Sí, el deporte, lo social, todavía no sé muy bien desde dónde encararlo, pero todo tiene que ver con el deporte, ¿no? Por ahora. Claro. Sí, sí. Muy bien. Bueno, Germán, ¿y aquella persona que se quiera sumar al grupo lo puede hacer en cualquier momento del año, ¿no? Sí, sí, se puede sumar cuando quiera, ¿sí? Se tiene que contactar con la página en una app team y ahí le pasamos toda la información que necesita para hacerse del grupo. Lo primero que pedimos es un chequeo médico y apto médico para realizar actividad física, si no tiene eso no puede empezar. Claro, así es. Y bueno, y volviendo a lo tuyo, ¿en competiciones a futuro? Y ahora tengo ganas de, en los 21 de las tres ciudades, en La Plata, ir viendo sobre la marcha, me gustan mucho las carreras de Tandil, así que bueno, ese tipo de carreras, ir viendo más o menos la de Mar del Plata, tenemos como objetivo el grupo Endurance ir a Mar del Plata, que ya lo elegimos como una fecha fija del grupo, el año pasado corrimos alrededor de 50 personas del grupo en Mar del Plata, de las distintas distancias, así que no, eso, la verdad que con esa carrera me sentí realizado como entrenador en Mar del Plata, sí, sí, la verdad que fue una experiencia hermosa. Por la participación, gran cantidad de grupos. Gran cantidad y todo el lindo ambiente y lo que generó en cada persona, ¿no? Lo emocionante que fue. Claro, así es. Bueno Germán, un gustazo. Bueno, gracias a vos por invitarme y nada, hay que animarse a hacer cosas, si no es aburrido. Sí, sí, así es, bueno, lo sé también vos por experiencia propia también, ¿no? Que uno por ahí, no se imaginó nunca que pudiera estar corriendo ni siquiera una cuadra y bueno, ¿cuánto influye, no? No sé, si la motivación o cómo llevar un grupo, yo creo que el hecho de esto, más que nada, por eso me gusta que los chicos también, los niños y adolescentes practiquen el radiatismo, porque más que nada te endurece la cabeza, para pasar por distintas cosas de la vida, te entrena mucho la cabeza y la voluntad y la fuerza que no es para hacer al torneamiento, ganar una carrera, sino para lo que te propongas hacer en estudiar, trabajar, algún proyecto, lo que sea, bueno, esto te entrena para eso, para tener ese plus de voluntad extra que no lo tiene cualquiera. Claro, intentar de poner, de entregarse, ¿no? Sí, de creer en uno, claro, de creer en uno que puede, de creer en uno que puede, ponerse objetivos y llevarlos adelante, ¿no? Claro. Por eso también el grupo se llama Endurance, el grupo de resistencia. Eso significa, Claro, el grupo de resistencia, le pusimos Endurance, por una película que me gusta a mí, de un corredor muy famoso de Etiopía, muy humilde. Lo llamaron El Emperador, que fue plus marquista del récord mundial de todas las marcas, y bueno, la película se llama Endurance, pero yo le puse Endurance Team por esto, grupo de resistencia, por resistencia de la vida, de las distintas cuestiones de la vida, por eso le puse ese nombre. Bien. Y cualquiera puede correr, ¿no? Que no sé qué... Mientras el médico se lo permita, Claro. cualquiera puede correr. Cada uno con sus capacidades, con sus debilidades, con sus fortalezas, pero es cuestión de proponérselo nada más. Claro. Bueno Germán, muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, y estuvimos entonces junto a Germán Ludoenia, atleta, entrenador de Endurance Team, luego de su experiencia en la Patagonia Run, lo que es la prueba, la maratón 42 kilómetros, en San Martín de los Andes, allí en la provincia de Neuquén, en lo que hace una prueba exigente, de montaña, la adversidad de la nieve, el frío, bueno, y la verdad que una muestra también de templanza, y sobre todo, una linda experiencia de vida.